Uno de los casos que está conmoviendo al mundo a través de distintos medios y en distintos países tiene que ver con una mujer amenazada por la lapidación en Irán. La justicia la condenó. La justicia la condenó a morir lapidada por adúltera y por supuestamente haber sido cómplice del asesino de su marido. Es decir, su marido murió y lo que dicen es que ella indujo a ese hombre a asesinar a su marido. Distintas personalidades del mundo piden por la vida de esta mujer que esta semana incluso apareció por televisión en donde en esta entrevista aparentemente reconoció haber inducido al asesino de su marido pero lo que dicen quienes la defienden es que en realidad fue torturada en la cárcel y que esas declaraciones fueron resultado precisamente de las prácticas de tortura. Sí, es más, parece que incluso estaba acusando al propio abogado defensor que dejó el país. Tema bastante complejo de la... Pero intervinieron muchas personalidades, entre ellas el presidente Lula, quien es una persona que está bastante cercana al gobierno de Irán en términos de diálogo y demás y que sin embargo no fue muy bien recibida su propuesta de recibir en Brasil a esta mujer, ¿no? Sí, además recordemos que Irán tiene a una premio Nobel de la paz, Shireen Evadi, justamente por defender básicamente a las mujeres en contra de todo este tipo de condenas que son claramente discriminatorios en contra de la mujer. Bueno, lo cierto es que se están recolectando firmas para tratar de impedir precisamente esta muerte horrorosa. No sabemos cómo va a terminar todo esto. Sí.